Yo recuerdo tu piel Sabe a miel Yo recuerdo tu voz como el sol Si te aburres en años Y te tiembla la luz Si te parezco extraño Es que soy como vos Yo recuerdo tu piel Sabe a miel Yo recuerdo tu voz como el sol Si se ríe la luna Cuando vos la miras No hay temor, no hay angustia Solo déjame hablar De ti No hay temor, no hay angustia No hay temor, no hay angustia Yo recuerdo tu piel Si te aburres en años Y te tiembla la luz Si te parezco extraño Es que soy como vos Si se ríe la luna Cuando vos la miras No hay temor, no hay angustia Solo déjame hablar De ti No hay temor, no hay angustia No hay temor, no hay angustia Gracias por ver el video.